Música Queridos hermanos, iniciamos nuestra última semana de Cuaresma. Hoy es el último domingo, el quinto domingo de Cuaresma, y el próximo domingo, con la bendición y la procesión de las palmas, estaremos iniciando la celebración de las grandes fiestas anuales de la Iglesia, las fiestas de la Pascua, la Pascua de Jesús, la Pascua de su Iglesia. Por eso, aprovechemos estos últimos días que nos quedan de Cuaresma, una semana, para seguir preparando nuestro corazón, y llegar bien dispuestos a los días tan hermosos de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Si pusimos atención a las lecturas bíblicas, hoy el tema de las tres lecturas es la vida, la muerte, la resurrección. Dice San Pablo, si Cristo murió, también nosotros vamos a morir. Si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él, a una vida eterna. Y es que es la tercera catequesis, sobre la figura de Jesús. Dijimos que en la tercera domínica de Pascua, teníamos la primera catequesis, Cristo, fuente de agua viva. La cuarta domínica de Pascua, hace ocho días, la segunda catequesis, Cristo, luz, con el Evangelio del Ciego de Nacimiento. Y la primera catequesis, con el Evangelio de Jesús y la Samaritana en el Pozo de Jacob. Y hoy, la tercera catequesis, quinta domínica de Cuaresma, la tercera catequesis. Cristo, vida, Cristo, resurrección. Las tres lecturas bíblicas nos hablan precisamente de este tema. En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos narra cómo Dios hace surgir la vida, allí donde parece que ya no hay esperanza. Esto dice el Señor Dios, nos dice la primera lectura. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos, y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces, les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra, y ustedes sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Esta es la primera lectura. Es el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de nuestras vidas, que nos promete infundir su espíritu y viviremos. Infundir su espíritu sobre nosotros. Y por eso, el salmista, en una actitud penitencial, le canta al Señor, perdónanos Señor, perdónanos y viviremos. Por eso, desde el abismo de nuestros pecados, clamamos a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso, con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra, mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora, el sentinela. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, señala que la resurrección de Cristo, garantiza la resurrección de todos aquellos, que cumplan la voluntad de Dios. Y la recomendación del apóstol es hermosa. Nos dice San Pablo, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida. Ustedes vivan una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a ustedes, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu, pues, dice el Apóstol, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. Y la tercera lectura que escuchamos, el Evangelio de Juan, nos narra la resurrección de Lázaro. Recordemos nuevamente el hilo conductor de estos pasajes del Evangelio desde el primer domingo de cuaresma. El primero, las tentaciones de Jesús. El segundo domingo, la transfiguración de Jesús. Jesús les muestra su gloria, a sus discípulos. El tercer domingo, el Evangelio del Pozo de Jacob, de aquella mujer samaritana y Jesús. El cuarto domingo, la curación del ciego de nacimiento. Y hoy, último domingo de cuaresma, la resurrección de Lázaro. Ahí llevamos un orden de lecturas bíblicas por las que nos fue llevando la liturgia de la iglesia. Nos presenta, pues, el Evangelio de la resurrección de Lázaro, que es un signo de la resurrección futura y del poder que Jesús tiene sobre la muerte. Cuando le avisan a Jesús, tu amigo, al que tanto quieres, Lázaro, está enfermo. Él, con sus discípulos, no va a Betania, se queda ahí donde está. Y podríamos decir, deja morir a Lázaro. Por eso, dos, tres días después, cuando llega a Betania, sus hermanas le reprochan. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y le responde Jesús, su hermano vivirá. Y todavía le reprochan, sí, ya sabemos que vivirá. Al final de los tiempos, resucitará. Su hermano resucitará. O sea, con estos gestos, Jesús nos muestra que el sufrimiento, que el dolor, que la enfermedad, que la muerte, es una realidad de la vida del hombre. Pero que algún día, esto, se acabará. Y veremos al Señor, tal cual es. Por eso, decía, lo deja morir, pero después, lo resucita. La resurrección de Lázaro, pues es una catequesis, sobre la fe en la resurrección. Muestra que Jesús, es más fuerte que la muerte. Yo soy la resurrección, y la vida, dice Jesús. Él encarna la vida. En los próximos días, es cierto, lo vamos a celebrar como un Cristo sufriente, como un Cristo crucificado, como un Cristo de Viernes Santo, pero también lo vamos a celebrar como un Cristo glorioso, resucitado, vivo, que está en medio de nosotros, que está en medio de su iglesia, que guía a su iglesia. Él encarna, pues, la vida. Creer en Él, significa, apostar por la vida, abrirse a la posibilidad, de una vida plena. Desde el principio, se advierte, que la enfermedad de Lázaro, servirá para manifestar, la gloria de Dios. Señor, el amigo a quien tanto quieres, está enfermo, le mandan decir a Jesús. Y Jesús, al oír esto, se detiene dos días más, en el lugar en que se hallaba, y al tercer día, les dice a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea, vayamos a Betania. Jesús sabe, que esto no es nada fácil, en Judea, ronda la muerte, para Él, y sus seguidores. Pero está dispuesto, a todo, con tal de ver, y dar vida, a ese amigo tan querido. Él amaba a Lázaro, Él amaba a sus hermanas, Él amaba a su familia. Finalmente, a eso ha venido, a dar vida, a ofrecer una vida, en plenitud. Por eso, al llegar Jesús, donde Lázaro, éste llevaba cuatro días, en el sepulcro, incluso, dice el Evangelio, ya olía mal. El sepulcro, es signo de muerte, pero no está cerrado, para Dios. Su acción, penetra en Él, llevando la vida. Es que, Jesús es el Señor, de la historia, de la vida, de la creación. Por eso, Jesús insiste, quiten la loza. Por eso, grita Lázaro, Lázaro, sal fuera, sal de ahí. Con estas acciones, Jesús pone, de pie, al que estaba muerto, desata, al que estaba vendado, da vida, al que estaba muerto. Con esta palabra, Jesús, nos invita, a salir, de nuestros sepulcros, a superar, la rigidez, el inmovilismo, la frialdad, las ligaduras terrenas, la esclavitud, del pecado. Todo esto, para vivir, como resucitados, para vivir, en plenitud. Por eso, recordábamos, también, las palabras, del apóstol, San Pablo, si Cristo murió, también, nosotros vamos a participar, y de suyo, participamos, desde el bautismo, de la muerte de Cristo. Pero también, desde el bautismo, participamos, de la resurrección, resucitamos, con él, a una vida nueva. ¿Qué cosas, o situaciones, son las que, me hacen sentir, enfermo, o sin vida? Preguntémonos, a la luz, de esta palabra de Dios, que acabamos de escuchar. ¿A través de qué personas, he escuchado, la voz de Jesús, que me dice, sal de ahí, sal fuera? ¿Quiénes son aquellos, que me han ayudado, a quitar esas pesadas losas, que no dejan pasar, el aire de la vida? ¿Cómo puedo transmitir, a otros, que Jesús, es la resurrección, la verdad, y la vida? Por eso, hoy le hemos pedido, al Señor, 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 concédenos, que, nos entreguemos, siempre, a tu servicio. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir, y actuar siempre, con aquel amor, que impulsó a tu Hijo, a entregarse, por nosotros. Pues este es el recorrido, queridos hermanos, que hemos hecho, por las domínicas, de cuaresma. Hoy es la última domínica, de cuaresma. Hoy es nuestra última, semana de cuaresma. Hemos hecho también, nuestro camino cuaresmal, por los viernes penitenciales, por los viernes cuaresmales, y quizá, hemos peregrinado, algún santuario, alguno de estos viernes, y algún Cristo, crucificado, de las tres caídas. y ahora, llegamos a los dos últimos, viernes del año, próximo viernes, viernes de dolores, en que acompañamos, a la Santísima Virgen María, en sus dolores, y el siguiente viernes, de la próxima semana, el viernes santo, en que acompañaremos, a Jesús, en su vía cruchis, en su camino, de la cruz. Para eso, nos hemos preparado, para llegar a estos, dos grandes viernes del año, y para llegar a, celebrar estos misterios, tan importantes, de la vida de Jesús, que celebramos, en los días santos, y de una manera especial, en el triduo sacro, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección. Pues como decía al principio, que ojalá, aprovechemos esta última semana, de cuaresma, y lleguemos bien, dispuestos, a los días, hermosos de la paz. Con esos sentimientos, vamos a continuar, participando, en nuestra santa, misa dominical. con esos sentimientos, nos vemos en la próxima semana,